Un día feliz es una obra corta pero con mucha fuerza expresiva. La superación de barreras, la evolución destruyendo confusiones y prejuicios, descubriendo el camino que cada uno tiene para llegar a la felicidad. El teatro del absurdo retorna a la literatura con más relevancia, mostrando una obra con elocuencia y ritmo. ¡Gracias!